¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Otra de las secciones populares en nuestro programa de radio se titulaba Las rocas hablan, a veces las piedras hablan. Algunas disciplinas científicas son especialmente atractivas por los panoramas intelectuales y visuales que ofrecen. Está la astronomía. Cuando usted contempla las estrellas con un poquito de conocimiento, comienza a darse cuenta de la enormidad del universo y de esa frágil, veguísima estructura que tiene. Cuando usted contempla la fotografía de una galaxia con los ojos del entendimiento, se da cuenta de cómo la física es capaz de crear un objeto realmente bello, intelectualmente atractivo. La ciencia tiene, entre otras cosas, esa virtud, la de poder generar un profundo sentimiento estético muy trascendente. Uno de los escritos más famosos de Einstein se llama Mi Perspectiva del Mundo. Lo va a encontrar usted en internet. A veces en la traducción le recortan algunos pedacitos porque expresa algunas ideas sobre cuestiones religiosas que parece que le molestan a algunas personas. Usted busque la versión que quiera en internet, hay muchas. Y hay en inglés y en español. Generalmente las versiones en inglés tienden a ser un poquito más completas. El asunto es que una de las partes centrales de este documento dice claramente que el contacto con el misterio del universo es la emoción más poderosa que puede experimentar el alma humana. Es la base de toda la ciencia, de todo el arte, de toda la inquietud intelectual de la especie humana. Y a final de cuentas lo que le da poder a la colectividad humana y lo que le puede dar sabiduría para utilizar correctamente ese poder es la experiencia intelectual completa que genera el conocimiento. El acercarse a la ciencia no solamente para entender cómo funcionan los átomos sino para entenderse con el mundo, no solamente para entender al mundo sino entenderse con él, es crucial para la creación de una perspectiva humana, de una experiencia humana completa, de una vida plena. Otra de las disciplinas que tiene ese poder junto con la astronomía es la paleontología. Cuando usted toca una piedra sin saber lo que tiene entre las manos, pues lo más probable que haga usted con esa piedra es aventarla. Cuando usted toca una roca y la contempla con los ojos del entendimiento, la cosa es muy diferente. Durante muchos años creímos que la creación completa, no solamente la Tierra sino el Universo, era algo relativamente reciente. La sociedad occidental, por ejemplo, durante mucho tiempo estuvo convencida que el mundo se iba a acabar por allá del año 1000, entre el año 1000 y el año 1033. Otras tradiciones culturales y religiosas también le han imaginado que el mundo en el que vivimos nació hace relativamente poco tiempo y va a terminar en breve. Siempre se creyó que la historia completa de la creación se escribía a lo largo de unos pocos miles de años. A finales del siglo XIX empezó a quedar claro que el mundo tenía que ser mucho, pero mucho más antiguo. Entre otras cosas, gracias a la astronomía y gracias a la biología. El trabajo de Darwin, por ejemplo, reveló la necesidad del paso de muchísimo tiempo, centenares de miles de años, quizá millones de años, para la evolución de las especies. Y por otra parte, la astronomía empezó a aportar pruebas que dejaban en claro que el sol seguramente tenía muchísimo tiempo brillando, como mínimo 10 millones de años, que en aquella época se antojaba como una cantidad de tiempo interminable. Póngase a pensar en esto. ¿Le gustan las antigüedades? Si usted se da una vuelta a la lagunilla, bueno, ahora que se pueda, o a una tienda establecida en alguna otra parte de la Ciudad de México o en donde viva usted, probablemente sentirá esa emoción del contacto con el tiempo profundo cuando toca a usted algún objeto de uso personal, una pipa, qué sé yo, una pluma, que otra persona desconocida utilizó para escribir alguna carta de amor, por ejemplo, hace 100 años. Da la impresión de que ha pasado un tiempo interminable desde entonces y cuando tiene usted esa pluma en la mano, hace suya la experiencia de ese tiempo. Es uno de los muchos motivos por los cuales a mucha gente le gustan las antigüedades. Es una forma de entrar en contacto con el pasado, un pasado que se antoja remoto, muchas antigüedades tienen 100, 200, 300 años y se sienten realmente viejas cuando las tocan, se siente el peso del tiempo. La sociedad humana comenzó a integrarse como sociedad como sociedad hace unos 10.000 años. Es por eso que cuando usted ve fotografías de lugares como Gebekli Tepe, una de las primeras construcciones civilizadas en la historia de la humanidad, siente que está usted viajando hacia los orígenes mismos del tiempo. 10.000 años. ¿Qué significaría para usted meterse en una máquina del tiempo, regresarse a la época en la que Gebekli Tepe estaba siendo construida y luego tener que regresar al presente segundo por segundo? Para cuando llega usted al momento presente, seguramente el tiempo ya ha aniquilado muchas veces su personalidad y la ha vuelto a construir. Es una persona totalmente diferente. No hay forma en la que nuestro intelecto en su forma actual pueda sobrevivir al paso de todo ese tiempo. Ahora piensa en lo siguiente. Imagínese que la máquina del tiempo en la que se subió está descompuesta como los tocadiscos del pasado. ¿Se acuerda que cuando se rayaban los discos la aguja se regresaba hacia atrás y escuchaba usted siempre la misma parte de la misma pieza? Imagínese que su máquina del tiempo se descompone y cuando está usted a punto de llegar al presente se regresa usted al pasado, a la construcción de Gebekli Tepe. Y otra vez tiene que echarse esos 10.000 años segundo a segundo. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Después de 100 repeticiones de esos 10.000 años ha logrado usted acumular un solo miserable millón de años. Tengo en este escritorio varias rocas que hemos conseguido de distintas maneras, Ángeles y yo, con el paso de los años. Algunos minerales que hemos encontrado en el campo, fósiles que hemos conseguido, muchas veces en tiendas. Esta roca que tengo en las manos, por ejemplo, tiene 507 millones de años. Es posible establecer su edad con mucha exactitud. Hace 507 millones de años el fósil que tengo en las manos estaba vivo. Es un bicho parecido a las cucarachas que se llama trilobite. 507 millones de años. Y eso lo tengo en la mano. El ser consciente de lo que significa un millón de años y ser consciente de la edad de esta roca es por sí misma una experiencia poderosa. Quiero mencionarle que la evidencia más antigua de vida, que está muy discutida por los expertos, tiene 4.100 millones de años. Y que la Tierra tiene 4.586 millones de años. Significa que este fósil de 500 millones de años tiene aproximadamente la décima parte de la edad de la Tierra. Poquito más de la décima parte de la edad de la Tierra. Y que el universo ya era escandalosamente antiguo cuando la Tierra se integró. En otra ocasión platicaremos de la estructura del tiempo geológico y le presentaremos en este espacio algo de la fascinante historia de la vida. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter enrique-ganem Facebook enriqueganem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.